Muy buenos días, Uli, y a todos los de la audiencia. La verdad que este día, cumpliendo una orden de la jueza ejecutora, vamos a acompañarlo y apoyar a la policía, pues ya como usted lo manifestó, a un desalojo de una vivienda, pues ya todos los medios ya está avisada, notificada a las personas para que desalojen esta vivienda y el dueño, pues, de esa misma manera, pues, hacer presencia en su vivienda, porque ya se agotaron todas las instancias para que desalojen, pues, y la policía va a venir. Van a dialogar y nosotros simplemente vamos a estar en apoyo, en apresto, porque esta es una zona que de repente, pues, se puede haber algún conflicto y estaremos a la espera. Creo que esto va a ser normal y la gente, pues, va a entender que tiene que entregar lo que no es de ellos. Aquí simplemente se trata de que ellos entiendan para no utilizar la violencia, ¿verdad? Correcto, es algo de apresto, porque es una zona que de repente puede sobrepasar a otros extremos de la paz. Entonces estaremos nosotros en apresto, pero creo que no, la gente va a entender que esto es algo, un trámite administrativo y la juez, pues, va a dialogar y va a buscar de la manera que esto se llegue a un bien.